La guadua para construcción es de mínimo 1.5 milímetros de espesor Esto es una cepa Esto realmente tiene como 3 centímetros más o menos Como 3 centímetros tiene esto, un poquito más La guadua, pues esta foto la tomé pensando en esto La guadua es más débil adentro y más fuerte afuera Aquí lo pueden notar Mire como la fibra acá es menos compacta y acá es más compacta Si me hago entender Entonces la guadua presenta un problema Cuando usted no manipula bien la guadua, la trae o la tira Ella se revienta primero por dentro Y a medida que se va secando se va viendo el agrietamiento por fuera Si me hago entender, por lo que la guadua no se debe tirar Y la parte interna que es esta Lo otro Acá Partes de la guadua Esta es una planta de guadua Toda planta de guadua tiene El rizoma o caimán El rebrote Rizoma o caimán Y acá De estos rizomas De estos De estos Si, esto Del rizoma De su ganchito Salen más plantas de guadua Y todas se amarran y se conectan Por eso Si usted levantase la tierra Hace Ve toda la guadua conectada La mamá, la hija, la abuela, la suegra Todos están ahí conectados Acá Ahora la guadua tiene parte Que es tierra Que es el rizoma O caimán La cepa Es lo más fuerte que tiene la guadua ¿Cuánto tiene una cepa? Pues depende del alto De lo alto que sea la guadua Puede ser de 32, 25, 18, 15 Pero toda guadua tiene cepa Y esta cepa Es lo más fuerte que tiene la guadua Que se usa para columnas Después viene la baza La baza La cepa y la baza Son las dos secciones más fuertes de la guadua Se utiliza para vigas Para, bueno Para hacer estructuras Para vigas Para cepas Para columnas En fin Siempre que usted mire una planta de guadua Siempre La que sea De la mitad para abajo Es lo más fuerte que tiene la guadua De la mitad para arriba También sirve Para hacer artesanías Muebles X, Y Tiene la sobrebaza Que se utiliza para hacer Cubiertas Para hacer Para sostener las cubiertas El barillón Que se utiliza también Para hacer muebles O para hacer esterilla Esterilla La guadua abierta Y la copa Que la utiliza mucho el artesano O a veces Utilizan solo esta parte Hasta acá Hasta La más comercial Hasta la sobrebaza Y esto otro Lo pican en el guadua Pero Toda es aprovechable Toda sirve ¿Cuál es el único problema Que tiene la guadua? La falta de creatividad No más Ahora Aquí ¿Cómo se inmuniza la guadua? La guadua tiene diferentes métodos de inmunización La inmersión que es en tanques Pero la más común y la más usual En la guadua que ustedes ven Con una perforación Como esta Se hace siempre más o menos A dos dedos A dos dedos del anillo Sea arriba o abajo Pero nunca en línea recta Sino en zig zag Es decir Aquí sí Aquí O sea aquí Después aquí Después aquí Después aquí Y así Nunca en línea recta Porque a medida que se seca Se puede agrietar Por eso le da perforación ¿Con qué se debe inmunizar la guadua? Hay diferentes métodos de inmunización Esto es con Inmunestan Carpintero Lo consiguen en Consenters Yo también lo comercializo De la empresa Pro King Corp Productos Químicos de Colombia Pero lo más importante Y algo que encuentran Vídeos míos en YouTube O en diferentes lados también Es Yo me hice la propuesta De inmunizar con sal marina y cal Es lo más ecológico que hay Sal marina Pues todos los ríos Van contaminados al mar Y el mar se encarga de limpiarnos La sal es un desinfectante Es un purificante ¡Gracias!